...para cumplir su meta más anhelada. Quiere que los alimentos que producen las mujeres en su natal Oaxaca lleguen hasta las mesas de Estados Unidos. Francisco Cuevas tiene su historia. En esta pequeña habitación en Long Beach, California, Adelita López Santiago se prepara para cumplir un sueño personal y lo que algún día parecía imposible para toda su familia. Mis padres hicieron trabajo del campo toda la vida. Ninguno de ellos fue a la escuela en Oaxaca. Adelita llegó a los Estados Unidos cuando tenía solo 5 años, sin hablar inglés ni español. Su primera lengua fue el mixteco y su único tesoro, el recuerdo y la comida de su querido pueblo de San Juan Mixtepec. La tierra es donde aprendimos cómo trabajar duro y cómo sobresalir en todos los obstáculos que nos da la vida. Adelita aprendió el español, luego inglés, y después se listó en la naval de los Estados Unidos, donde obtuvo sus primeros estudios. Pero lo suyo no eran temas militares, sino ayudar al pueblo que de pequeña dejó atrás, algo que estará haciendo con su maestría en administración de empresas bajo el programa de veteranos en USC. En Oaxaca yo, como mujer, yo no pudiera ir al militar, ir al colegio. Uno de los sueños de Adelita es poder utilizar su experiencia en el campo militar para poder transportar muchos de estos ingredientes que se producen actualmente en zonas remotas en la sierra oaxaqueña. Adelita promueve en pequeñas reuniones en el patio de su casa los productos de su pueblo, mole, chile, tortillas, quesos y hierbas, y espera ser el puente del productor al consumidor, con un beneficio del 100% para los pueblos indígenas. El costo cambia mucho, pero las mujeres que prepararon esto en el primer lugar no agarran todo el beneficio. Adelita ha puesto ella el ejemplo para muchos de nosotros. En Long Beach, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.